después de haber estado en guatemala por un mes y no haber ido durante muchos años me di cuenta de cosas que la verdad me sorprendieron de guatemala antes de comenzar este vídeo quiero dejar en claro este vídeo va dirigido más que todo a personas que probablemente estén en eeuu o en cualquier parte del mundo que son guatemaltecos y no han ido a guatemala durante muchos pero muchos años o cualquier persona de diferentes otros países que piense visitar guatemala como turista bueno este año o en los próximos años que vienen para darte más o menos cómo está la situación en guatemala en temas de lo que es la renta si tú piensas enfrentar un lugar en temas como de la comida o del transporte y ese tipo de cosas así es que esta información probablemente para las personas que viven en guatemala sea una información prácticamente básica una información que realmente pues para ellos es el día a día pero no para las personas que van como turistas o para personas guatemaltecos como yo que regresaron a guatemala después de muchos años una de las cosas que me sorprendió mucho acerca de guatemala esta vez que regresé fue la situación de cómo está guatemala ya con la tecnología o sea guatemala en los tiempos que yo estuve allá guatemala era totalmente distinta en este momento cuando tú llegas a guatemala después de muchos años prácticamente tú ya no reconoces a la misma guatemala de antes tú dices bueno cómo es posible que guatemala ha cambiado tanto primero por ejemplo bueno yo y mi esposa rentamos en guatemala un apartamento en la zona 13 para ese mes que nos íbamos a quedar en guatemala el apartamento en la zona 13 lo rentamos desde acá prácticamente con r bnb esa es una aplicación que muchas personas acá en eeuu utilizan acá en eeuu utilizan mucho esa aplicación muchas personas como para poder rentar lugares por un fin de semana casas todo tipo de lugares para rentar esa aplicación la utilizan mucho las personas acá en eeuu y me imagino yo que prácticamente en muchas partes ya del mundo y en este caso una de las partes del mundo que utiliza esa aplicación ya es guatemala yo a un principio estaba un poquito como con un poquito indeciso cuando mi esposa pues me dice bueno mira aquí hay un apartamento en tal tal lugar no sale este dinero pero tenemos que pagarlo completo me preocupé dije yo bueno que no sé qué tan seguro será el poder hacer esto de pagar el dinero desde acá porque no era realmente una cantidad de dinero poca yo gasté más o menos en un mes en el rentar este lugar como unos alrededor de mil quinientos dólares que no salió bastante económico porque ya decidimos rentarlo por un mes ellos nos hicieron varios descuentos y eso pues nos favoreció a la hora de rentarlo pero una de mis preocupaciones era qué tan seguro es tanto que cuando iba a poner mi tarjeta yo estaba tan preocupado dije o será que esto va a ser seguro y no voy a llegar a guatemala y cuando llegue yo allá me van a decir señor de qué me habla y me van a mandar a la fregada como diciendo bueno no sé el dinero que se pagó lo perdió pero bueno dijo que tanto me voy a arriesgar y voy a voy a averiguar si esto realmente funciona pagué los mil quinientos llegué a guatemala y miren todo salió perfectamente la verdad esta aplicación funciona muy bien en guatemala inclusive pedimos un seguro que no garantizaba si algo pasaba nos regresaban el dinero y cosas así porque teníamos un poco de preocupación a ver si esto iba a funcionar o no pero no llegamos a guatemala todo funcionó muy bien el apartamento excelente tal y como nos lo dijeron ni siquiera tuvimos comunicación directa con el dueño del lugar prácticamente nos dio los códigos entramos al lugar y todo había seguridad muy bonito todo y eso es algo que lo que yo quiero llegar este día de cómo guatemala ha cambiado en estos días cómo guatemala ha cambiado de esta manera que hoy prácticamente de acá eeuu tú alquilas el lugar donde vas a estar con estas aplicaciones ya no tienes contacto directo con otras personas y es de confianza o sea me sorprendió bastante en esa situación pedro pero cuánto cuesta por ejemplo un hotel en guatemala cuánto cuesta un hotel bueno lujoso bonito porque yo estoy acá en cierto país y yo quiero guatemala pero darme unas vacaciones muy buenas con mi familia y pasarla bien miren yo estuve y fui a averiguar los precios también en un hotel que estaba muy cerca donde yo me estaba hospedando y es el hotel las américas guatemala es un poquito no sé si ustedes lo tomen me pueden dejar sus comentarios acá abajo que piensan ustedes y estos precios están accesibles o no por ejemplo en este hotel la habitación más económica que había en este hotel que era de una recámara prácticamente con la diferencia que este hotel tiene casino adentro y tiene piscina y todo ese rollo entonces si llegas con tu familia y todos es un lujo pero la habitación más económica en este hotel estaba alrededor de 100 dólares prácticamente una habitación en 100 dólares la noche que es un aproximadamente 700 y algo en quetzales o sea yo siento que pues no sé si vienes de otro país y pues llevas a toda tu familia y tienes dinerito pues está bien pero para el guatemalteco promedio pagar una cantidad de 700 quetzales en un día en una noche es algo pues totalmente fuera de el alcance de una persona guatemalteca común pero para una persona que va como turista pues quizás eso sea un buen precio yo siento que acá en eeuu los hoteles andan mucho más caros que eso pero claramente es acá en eeuu donde tú ganas en dólares y ese tipo de cosas pero por ejemplo en guatemala que en la habitación más económica me dijeran que prácticamente está en 100 dólares para mí pues dije bueno es mucho dinero que zonas o qué lugares yo te puedo recomendar si vas a ir como turista a guatemala para tú poderte quedar en esos lugares que zonas yo como guatemalteco después de vivir en eeuu por muchos años llegando a guatemala de nuevo que zonas yo te puedo recomendar para que tú te puedas hospedar en guatemala mira te soy claro y sincero hay zonas muy buenas pero están alejadas de la ciudad pero por ejemplo la zona 13 del otro lado del aeropuerto es muy buena también inclusive partes en ambos lados del aeropuerto son bastante bastante buena en la zona 13 zona 14 por supuesto es muy buena pero quizás mucho un poquito más cara zona 9 también es bastante buena no sé siento que zona 9 en ciertos lugares que hay un poquito más de riesgo pero lugares pegados como para zona 13 zona 14 son muy pero muy sanas zona 10 también es una zona muy buena para que tú puedas hospedarte en lo que es guatemala y pero si ya tú por ejemplo no sé tú quieres vivir un poquito más alejado de la ciudad o quieres estar un poquito más alejado de la ciudad y de alguna manera disfrutar un poquito más no sea fuera de la ciudad puedes irte más o menos a zona 15 carretera al salvador y cosas así pero siento que esos lugares ya están un poquito más alejados de la ciudad si tú vas como un turista y te interesa más estar dentro de la ciudad en una zona que sea un poquito más tranquila te recomendaría yo más que todo zona 13 zona 14 zona 9 y zona 10 que son las zonas que están prácticamente alrededor muy cerca del aeropuerto y son zonas muy pero muy sanas pero por ejemplo habrán personas verdad que tal vez dejen sus comentarios en este vídeo y dirán ahí bueno pedro porque también la zona en callalá verdad porque en callalá también está bonito y es un lugar muy agradable y todo es bastante caro todo ahí para qué les voy a decir es un lugar muy exclusivo hay muchas tiendas y todo por ese lugar pero la diferencia es por ejemplo si tuvo rentas como en un lugar como en callalá que estaba más alejado es el problema está mucho más alejado callalá de lo que las zonas más céntricas de la ciudad de guatemala entonces prácticamente si tú rentas hasta ese lugar tendrás que prácticamente viajar desde ahí a ciertos lugares como la zona 10 zona 14 o quizás al mismo aeropuerto entonces te queda un poquito alejado el tráfico tienes que contar con ese tipo de cosas vas a pasar por zonas que son un poquito más complicadas si tú traes un teléfono te lo pueden quitar y cosas así entonces tienes que empezar mucho verdad yo siento que callalá es un lugar muy bonito muy agradable la verdad muy caro también para vivir y muy exclusivo lo podemos llamar todo lo que podamos decir pero a la vez es un lugar que está un poquito alejado de lo que es el aeropuerto y esas áreas de la ciudad entonces siento que ese sería un algo por lo que yo personalmente no elegiría rentar en un lugar tan lejos verdad no está tan lejos pero en un lugar que esté un poquito retirado de las zonas como 14 13 12 o quizás el mismo aeropuerto pedro pero qué pasa si yo quiero no sé algo más económico no me interesa gastar tanto dinero quiero algo más económico y que a la vez no sea en un lugar pues tan peligroso y ese tipo de cosas pues si también las hay inclusive en zona 13 zona 12 zona 11 zona 1 hay buenos bonitos lugares donde donde realmente te van a cobrar unos 300 400 dólares al mes por por rentar un apartamento pero el problema es que las áreas ya no serán tan del todo seguras cuando estábamos buscando el lugar para poder rentar en guatemala encontramos lugares como en zona 1 que se ven bien bonitos bien agradables realmente tipo coloniales pero tienes que tomar en cuenta zona 1 no es del todo peligrosa pero tal vez tú no puedas caminar en la noche es algo complicado yo siento que como guatemalteco que soy yo he vivido en guatemala yo personalmente no no me gusta la zona 1 personalmente yo lo pongo de esa manera porque la zona 1 muy concurrida muchas veces hay muchas protestas y ese tipo de cosas y si tú tal vez tienes que ir a algún lugar alguna protesta por alguna calle de alguna manera no pueda salir de esas áreas siento como que la zona 1 si está bien para una persona que quiere vivir directamente la experiencia guatemalteca de caminar por las calles y ese tipo de cosas muchas personas que son turistas llegan a la zona 1 y se hospedan esos lugares pero está bien en cierta manera pero si tú quieres comodidad y más tranquilidad pues yo te recomendaría las otras zonas verdad porque realmente igual la zona 11 zona 12 tienen lugares un poquito más baratos que tú puedas conseguir algo mucho más económico que pagar mil quinientos o dos mil dólares al mes en rentar un apartamento en guatemala pero la diferencia como les digo es la seguridad que tan seguro estarás en esos lados que tanto se puede caminar por ejemplo en el lugar donde yo estaba donde yo me hospede todo está muy cerca pedro pero como se llama el apartamento donde tú te hospedaste bueno el edificio donde yo me hospede se llamaba inara las américas que es un edificio prácticamente nuevo apenas empezó a funcionar y por eso era otra cosa que yo tenía preocupación porque ni siquiera aparecían imágenes en internet y cosas así yo me preocupé pero las ventajas que tiene este edificio por ejemplo que tenía seguridad es la primera si tú pedías algo de comer prácticamente la persona que estaba como policía o de seguridad te lo llevaba arriba y cosas así o sea las personas cuando te visitan tienen que pasar a una seguridad y entrar pues está bien verdad toda seguridad buena entonces yo estaba como en el cuarto nivel un apartamento muy bonito de 22 recámaras su cocina y todo muy bonito el apartamento realmente no tengo nada que decir las personas pues muy amables esto se encuentra en el cuarto nivel donde yo me hospede pero como les digo a lo que voy con esto es cuando rentas en estas áreas como zona 13 zona 14 todo te queda muy cerca yo por ejemplo salía y arribita tenía el supertienda spice donde tú puedes ir a comprar todas sus comidas y todo abajito como una cuadra más donde yo estaba estaba también el otro supermercado que se llama la torre entonces prácticamente ahí cerquita una cuadra más allá starbucks para que tú te fueras a tomar tu café más arriba estaba mcdonald's para que tú fueras a comer muchos restaurantes y muchas cosas interesantes a la vuelta donde tú prácticamente te la puedes manejar simplemente caminando y esa es una ventaja de que probablemente negocios como en zona 1 zona 11 zona 12 no la tengan quizás no tengas la opción de poder caminar de un lugar a otro y como ustedes saben cuando está en un país diferente al suyo que en mi caso pues no es así yo estaba en mi país en Guatemala pero tenía muchos años de no haber ido entonces yo también no sabía realmente ya cómo moverme o cómo era la situación en Guatemala cómo funcionaba la cosa ya era mejor estar en un lugar como este porque ya te garantizaba que podías caminar a ciertos lados tenía ganas de ir a comerte un sándwich se cruzaban la calle y estabas en software o sea ese tipo de cosas o sea sinceramente vale la pena mucho estar en un lugar como este ya que pues te ofrece ese tipo de ventajas tal vez sea un poquito más caro pero tendrás la ventaja de que no gastarán mucho quizás en taxi que te lleve de un lugar a otro que tal vez tú no camines en la calle y te vayan a robar entonces quizás tenga ventajas más grandes de las que podemos ver a simple vista porque si estás en un lugar un poquito peligroso y tú sales en la noche y te roban creo que te estaría mucho más caro otra de las ventajas verdad que tienen por ejemplo un lugar como este donde yo renté y lugares de la zona 14 13 y 9 y así es de que pues el internet en estos lugares es muy pero muy bueno o sea muy rápido entonces si tú tienes que trabajar de manera virtual o hacer algún tipo detalle que tengas que hacer en eeuu o estés trabajando y tengas que hacerlo de manera virtual en estos lugares pues tiene muy buena calidad del internet y esa es otra ventaja verdad yo no me quejo porque realmente yo tenía que hacer muchos entre vídeos y otras cosas y contaba con una buena velocidad de internet en ese lugar que venía prácticamente incluido con todo lo del lugar y esa es otra ventaja que tú tienes que pensar a la hora de ir a otro país especialmente si tú tienes un trabajo que lo haces virtualmente y estás en guatemala en ese momento entonces tienes que seguir como trabajando y cosas así entonces el internet es muy importante entonces pedro que aplicación vos me recomendarías para yo poder rentar un lugar desde cierto país del mundo para yo rentarlo en guatemala y a llegar con todo para mí rentarlo por ar bien es muy seguro yo tenía un poquito de preocupación cuando yo lo hice pero ahora que yo ya fui me di cuenta cómo las cosas funcionan es muy realmente muy seguro y si tú piensas en rentar así verdad en otro lugar en guatemala esa es la aplicación que yo realmente te recomiendo de poder usar porque funciona muy bien en guatemala y todo bueno te recomiendo el seguro pues sí si puedes usar el seguro úsalo ya que pues tienes que tomar tus precauciones siempre que vas a algún lugar pero el ar bien víctima como una opción de un seguro donde tú puedes asegurarte de que en caso que algo suceda pues te devuelvan el dinero y cosas así entonces todo lo que tenga que ver con un seguro de que te vuelvan el dinero pues está bien pero esa es la aplicación que yo realmente te recomiendo y pues si te interesa el lugar que te dije verdad donde yo me hospedé que está muy bonito realmente el edificio se llama inara las américas y pues si te interesa pues ya tú lo buscas en ar bien vi y ahí va a aparecer los apartamentos o lugares que rentan y todo ya tú te pones de acuerdo con la persona y lo puedes rentar de esa manera el lugar es excelente todo lo que queda cerca te queda como como les digo les voy a mencionar entre unas cosas súper 24 donde compras tus bebidas tiendas donde compras tu comida y todo muchos restaurantes a la vuelta el aeropuerto está prácticamente a cinco o seis minutos de distancia el zoológico la zona 10 o sea zona 14 todo te queda muy cerca inclusive hay malls o centros comerciales a la vuelta donde tú prácticamente puedes caminar entonces es una buena opción si les interesa pues bueno ahí les dejo el nombre inara las américas para que ustedes lo puedan buscar lo encuentras en ar bien vi ahí para el que le interese así es mis amigos que si quieren ir a guatemala como turistas si eres un guatemalteco que ha habido mucho tiempo en eeuu en cualquier parte del mundo y piensa regresar a guatemala así están las cosas esos son los consejos que yo les doy si van a llegar a guatemala de lugares que pueden rentar zonas que son bastante agradables cuánto más o menos te cuesta todo eso lo de la renta y todo y pues más adelante también les vamos a traer otro videíto más con cosas muy interesantes de guatemala cosas y aplicaciones que tú puedes usar para moverte en guatemala nos vemos a la próxima en otro videíto más y y y y y y y y